A ti tierra tan querida, a ti te dedico estas letras y también es de cantar. Pues quiero yo aclamarte que te amo bello suelo, eso es la pura verdad. Mi lindo atlacomulco, cuna de gobernadores de fama internacional. Como es Enrique Peña, también Isidro Favela, entre otros más por ahí. Tus tradiciones tan bellas, son una magia muy bella, y tu feria por igual. Un bello pueblo adorado, rinconcito tan amado, nunca te voy a olvidar. Que viva mi linda tierra, su gente que es muy serena, de este lugar esencial. Que viva mi atlacomulco, al que yo con todo orgullo, le ofrendó este cantar. Con tus calles muy serenas, tu catedra que es muy bella, y las fuentes por igual. Vivan todos mis paisanos, de mi pueblo adorado, mi municipio y más. Que viva mi atlacomulco, al que yo con todo orgullo, le ofrendó este cantar. Con tus calles muy serenas, tu catedra que es tan bella, y las fuentes por igual. Vivan todos mis paisanos, de mi pueblo adorado, mi municipio y más. Vivan todos mis paisanos, de mi pueblo adorado, mi municipio y más. Vivan todos mis paisanos, de mi pueblo adorado, mi pueblo adorado, mi pueblo adorado, mi pueblo adorado. Vivan todos mis paisanos, de mi pueblo adorado, mi pueblo adorado, mi pueblo adorado, mi pueblo adorado. Vivan todos mis paisanos, de mi pueblo adorado, mi pueblo adorado, mi pueblo adorado.